Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial corto es relacionado sobre un programa que se llama Camtasia y este sirve para grabar la pantalla. Bueno, había un visitante que llegó a mi canal y preguntó, ¿cómo es que puedo hacer que este icono que está aquí se venga aquí, digamos, entre los demás iconos aquí a la hora de grabar? Ir donde dice Tools o Herramientas, después en Opciones, después un clic en donde dice Hotkeys y después seleccionar este que dice Hide, Try Icon, le das OK. Después le das Grabar. Como te das cuenta, el icono que estaba aquí, digamos, en este caso, en esta pantalla, es el que está aquí. Claro, ahora estoy grabando otra pantalla de otra computadora. Como te das cuenta, ya no está aquí como está este. Así que yo creo que esto es todo. Solo puedes hacer esto antes de empezar a grabar. Así que el icono se vino aquí para que ya no se viera aquí, digamos, como lo tengo aquí. Espero que el que me visitó esto le sea de ayuda. Gracias por todo. Se cuidan. Adiós.